Güey, ve este Pero yo nunca en mi vida ni sabía que existía un R34 ¿Cómo se llama? Wagon, Sport Wagon, no me acuerdo como se llama Pero, mira este, güey ¿Te recuerda algo a ese color? Aquí en la primera sección, tenemos un poco de todo Están esos 370Z que están hermosos, güey Pero hermosos Entonces todo lo que yo quisiera en un 370Z A excepción de los rines, el color está muy perro Me gusta mucho, me recuerda a mi compa el Diego Que parece que está mojado el color Por acá tenemos Infinities Este tipo de fibra, es la segunda vez que lo veo Está increíble, si te fijas es como fibra hexagonal No es la típica, está Cada vez le voy agarrando más al gusto Aunque es un poco muy cara, de hecho Por acá tenemos 350Z ¡Uy, qué bonito! Está muy padrón Vamos a ver los ambos, te voy a enseñar lo mejor de lo mejor de una vez Porque no sé a qué hora se acabe Y ahorita hay 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7 patrullas a la vista Y faltan las que no alcanzo a ver Entonces, ahí está como en México De que hay vendimia Incluso, mira Aquí está el chino de cosillas que puedes ir comprando Este lugar está increíble Les voy a enseñar rápido los coches perros Aquí sí hay pero puteros, puteros de gente Perdón por la palabra Acá, fíjate lo que hay Primero es el Supra que tiene un chingo de fibra de carbono Tenemos otro 370Z con un chingo de fibra de carbono Pero, esta es la chida Mira nada más este Mustang Pues está súper cargado Tiene todo el centro de fibra de carbono Ahí se ve de hecho Un poquito del súper cargador Aquí tenemos un C8 Con las puertas hacia arriba Eso me encanta Supra, 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 supra Pero, mira este Te recuerda algo a ese color Para cuando yo suba este video Seguramente ya sabrá Ya habré subido el coche con el nuevo color Pero este es el que tenía antes Es un poquito diferente No es exactamente el mismo Pero ve el culo Le pusieron el mismo Los mismos faros Del ¿Cómo se llama? Del Supra MK4 Y allá hay dos Lambos Huracán Vamos a grabarlos de una vez Nada más que Aquí está cabrón porque Todo el mundo está fumando marihuana Todo el mundo está grabando Mira aquí hay dos Lambos Están tuneados pero machín Los dos O sea, ninguno está más tuneado que el otro Los dos están cabrones Ve eso Y lo que se me hace bien curioso Es que no tienen twin turbo Yo pensé que iban a ser twin turbo Por lo modificados que están Pero Acá Está un R35 GTR De los nuevos Literalmente el que acaba de salir Si te fijas Ahí se ve Y Aquí tenemos uno de la primera generación Por así decirlo Este R35 Pero Ve este Silvia Güey No Y ve este Este no sé si es real O si nada más O si es hecho Por ellos Pero yo nunca en mi vida Ni sabía que existía un R34 ¿Cómo se llama? Wagon Sport wagon No me acuerdo cómo se llama Pero Es rarísimo de ver Y si es real Es una joya Es una joya Aquí Lo que más sobra Es la fibra de carbono Vean Está más fibra Pero te voy a enseñar acá uno De los chingones que hay Este me impresionó O sea De hecho no lo vi a la primera vez Hay un carro al ladito Que ahorita vas a ver Que me llamó mucho la atención Pero está tan A escondidas Que ni me había dado cuenta Y cuando me vi Cuando lo vi Vengo con alguien más Literal pegué el grito De que Ah cabrón ¿Y ese qué hace aquí? Fíjate No es cualquier cosa De hecho es el primero Que veo en mi vida Estoy apuntando al suelo Porque no quiero estar Grabando caras Entonces a lo mejor Es un poquito incómodo Pero mira No Wey Un R32 ¿Puedes creerlo? Es el primer R32 Que veo en mi vida Wow Y está todo oscuro Por eso no se ve Pero ve los rines Justo los que yo les voy a comprar Al Al Lancer No mames R32 Con el volante a la derecha Y hay un Evo Como si nada Pero este culo Mira Ahí hay un E36 Si no me equivoco Casi no les cae A los mames viejitos Pero no Wey 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 No wey Aquí Aquí está el Evo Que acabamos de enseñarte Mira Ahí hay más patrullas todavía Acaban de llegar más Como si que fuera poco Hay una sección entera Como de 200 motos Ahorita la vas a ver Ahí se ve un corvetecito Por acá Este M3 Oh Este es GR86 Es que ya en México Se llama BRZ Lexus Con miedo hasta el culo Un chingo de 350 Perdón Miatas Uy M3 Uy Trae el alerón perro Vamos a ver Creo que Acabo de grabar una nalgada Sin querer Pero vamos a ver Si este M3 trae el escape chido Porque trae el alerón chido Ah no Es que luego hay unos M3 Ah no No es M3 Este es 40 Que traen como escape triple Está muy raro Pero está Está increíble Por acá Mmm Que hay por acá Allá creo que alcanzo a ver Oh ahorita te voy a grabar por allá Si es cierto Ya me acordé Estaba tranquilo viendo este Serie 3 Voy a estar aquí la nueva BMW La XM Este es el BMW Más potente Que existe No mames Está Yo me En videos Se ve muchísimo más grande Que rara Está en persona Que rara Pero no En fotos En videos No me gustaba Pero en persona Da una vibra Totalmente diferente En persona Crece Crece Yo creo que como todos los BMW nuevos Esta es la sección que te digo Que hay como 100 o 200 motos Y todas son motos perras O sea de que ninjas Se ve Ducatis No sé casi nada de motos Ay wey Mira este es un Maybach Era un Maybach Que padrino está ese Ay wey Para te van a atropellar Déjame algo para acá Está No mames Cuando tienes que ponerte trucha Te atropellan aquí Porque ahorita hay un chingo de gente Ve ¿Cuántas motos hay? Wow Ay el Ambo Ve Llegaron más Ambo Ve Ya vi por qué toda la gente Se vino para acá No mames Es un aventador Llegó un aventador Oh Ve Y además un huracán performante No wey Wey ve este Mira y aquí está lo que te digo Un chingo de policías No sé si sea con permiso O que estén aquí para asustar No sé Si están de nuestro lado o no Pero ve Ahí sigue toda la bolota de personas Por el aventador Yo voy a aprovechar En lo que se libera esa zona Para ponerme a grabar Todos los coches de acá Porque Mira El nuevo Mustang Está muy bonito en persona Obviamente ya lo había visto Porque si hay varios Creo que es la primera vez Que he enseñado mi cara En este vlog Está increíble Cuántos pinches coches hay Por acá también hay Pero creo que no hay Nada interesante del todo Más Supras Tenemos este Charger Que está Bastante Tuneadón Este me encanta Cómo lo traen Bueno 6, 2, 3 Este fue el primero que vi Por acá Te digo Ya no hay mucho por acá De hecho Aquí es donde nos estacionamos En uno de estos coches Y acá creo que ya no hay nada No En efecto Ya no hay nada Ese Charger Está muy No sé Ya no es mi gusto Este Con todo respeto Caracan Caracan What the fuck Hay un tenis ahí En el carmen What Shit Creo que ya prendieron El huracán El performante A ver si ya prendieron El aventador también Ah no El aventador no Vamos a verles los culos A estos nambos Que no los grabé por atrás Güey El culo del aventador Es lo más sexy Que existe en este planeta Ay casi me meto en una foto Güey No Está increíble Y luego Cómo refleja la luz Este rap está Ve güey En cámara se ve incluso mejor Que en persona Nah no mames Nah no mames Qué cabrón Y bueno Ya se van todos Ahora sí Justo a tiempo Según yo Vamos a grabar A ver si alguien le pisa Las motos me gustan mucho Pero neta No No Me aturran demasiado Ya llega el punto De ser molesto Una no Pero como son 200 motos Pisando el fondo Ahí es cuando ya es como que Ay espérame Pero me gusta Pero me gusta Me gusta Me gusta Me gusta pero me asusta ¿Cómo? Me gusta pero me asusta Güey este Supra Los pinesitos Nah está increíble Nah no güey Increíble Cuánto pinche Supra Cuánto huracán Cuánto todo Sin duda Sin duda Hace mucho No veía un mida Así de chingón Ven Ay güey Yo quiero ver los R35 salir Pero bueno Con estas vistas De todos los coches Ya yéndose Con el coche favorito De toda mi vida Yéndose también Nos despedimos Voy a estar viniendo Muy seguido Entonces Me gusta Que la vida De los ángeles Del tuning Está muy perra Porque Tardo o temprano Yo voy a llegar también A comerme todo esto Nah está increíble Este nuevo Esta nueva vida Desbloqueada Por así decirlo Estoy muy emocionado Muy emocionado De lo que se viene Porque Te prometo Para finales de este año Este mismo año Yo voy a ser parte De todo esto Y con mi propio coche Acá en Estados Unidos En Los Ángeles De esto te lo prometo Y si no Si sale mal El siguiente Máximo 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 El siguiente Que emoción